A plena luz del día, un grupo de jóvenes de un establecimiento educativo, como vemos en imágenes, abordan a una de sus víctimas utilizando la fuerza. Son tres jóvenes que se acercan a un menor de edad y lo abrazan como si fueran amigos. Es en ese momento en que estos les sustraen sus pertenencias y vemos que se van como si nada. Esta es otra modalidad en la que grupo de jóvenes se encuentran amedrentando a menores de edad. Este video fue entregado a este medio de comunicación por un familiar de la víctima que busca poner en sobreaviso a la ciudadanía para que tenga mucha precaución con esta nueva modalidad de robo. Ali TV, la Televisión Pública de Napo